Conflictos indígenas. Y yo les pregunto, ¿realmente estamos hablando de conflictos indígenas? ¿De qué estamos hablando? ¿Conflictos del Estado? ¿Estamos hablando de despojo? ¿Estamos hablando de simulación? ¿De qué más estamos hablando? ¿De inequidad? ¿De abuso? ¿De ver al indígena como conflicto? Claro, de ver al indígena como el problema. El problema es que ahí está el indígena, porque si no estuviera, no habría problema. ¿No? Qué mala pata de que ahí donde queremos nuestro proyecto hay indígenas. ¿No? A diferencia de lo que pasa en México en materia de evaluación de impacto ambiental, en Paraguay tienen un procedimiento diferente respecto de la utilización de proyectos. Es una cuestión que está regulada en la ley y es la viabilidad del proyecto. Primero hay que hacer una viabilidad del proyecto, pero hay que hacerla antes de comprar el terreno. Bueno, nosotros en México queramos hacer esto. Primero compro el terreno, luego quiero que todo lo que no se puede hacer ahí, lo quiero hacer ahí. Después me averiguas cómo y a quién hay que darle y cómo hay que hacerle. Pero yo quiero ahí mi superhotel en un área otra protegida, en una zona núcleo de especies endémicas, amenazadas, no sé qué. Pues todo el tiempo el inversionista quiere adaptar el entorno a su proyecto en lugar de que él adapte su proyecto al entorno. Y cuando digo el entorno, no solo me refiero al entorno ambiental, sino también social. ¿Quiénes son las comunidades receptoras de mi proyecto? Porque lo único que generamos es mayores inequidades con la incorporación de nuestros proyectos a fuerza en estos territorios. Bueno, yo también entiendo que ahora ya tienen muy claro lo del sistema de protección de los derechos humanos, solamente como para repasarlo. ¿Sí se recuerdan del bloque de constitucionalidad? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se forma? Con los pactos internacionales. Ajá. Se forma, como decir, los pactos que se forman un tipo con el constitución. Ajá, ok. ¿Y esto qué hacemos? ¿Hacemos un collage ahí? ¿Lo empiezas en el cuadro? ¿No? No, literalmente, pero sí tienen que tomarse en cuenta esos para tener una mayor protección de los derechos humanos o de los DESC en este caso. ¿De los quién? De los DESC, bueno, de los DESC. Ah, de los DESC. Muy bien. Y ver la forma de garantizar realmente estos derechos de los Estados Unidos. Ok. A partir de este bloque, que ya fue reconocido en nuestra constitución, no tenemos un collage de instrumentos, ni tampoco está generalizado. Entonces, casuísticamente, vamos a valorar qué instrumento da mayor protección a la situación en concreto, a las personas en concreto, y vamos a decidir si aplicamos el protocolo, el tratado, el convenio o la disposición constitucional, pero será casuísticamente. No es regla general en todos los casos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un convenio, un tratado, un protocolo, un acuerdo? Porque la constitución dice tratados, ¿no? Y entonces, el protocolo, el PIDESC. ¿Qué es el PIDESC? ¿Se acuerdan? El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Esa cosa se llama protocolo. ¿Eso qué? ¿Para qué sirve? Es como la reglamentación. Bueno, creo. ¿Salta María, es la 1.50? ¿Es la 1.50? ¿Es la 1.50? ¿Es la 1.50? Entonces, ya vamos a acabar con esto. Les voy a dejar la presentación. ¿Cuánto se puede hacer? Ah, sí. Me dijeron que a las 12 tengo alguien esperando a las 12. Ah, sí. Entonces, bueno. Quiero por lo menos que les quede clara esta diferencia de que hacen los instrumentos para saber cómo se usan. Y pues nada, nada. La presentación voy a la mitad. Ahí se las dejo. Perdón, pero es que me dijeron que empezaba a las 12. Entonces, ahí una confusión múltiple. Pero, ¿cuál es la diferencia? Allá, la compañera. En que, pues, los convenios, los pactos y los tratados, pues, son vinculatorios, obligatorios. ¿Quién nos dice? Es decir, bueno, eso lo estuvimos viendo en una presentación. No, pero nosotros tenemos que agarrar pelos de la burla. De acuerdo al artículo segundo constitucional, que nos habla de los derechos de los… Es que no sé mucho de derechos. No, bueno, hay más años. Es una cosa que voy más o menos entendiéndole. Y, pues, que las declaraciones, pues, nos dicen que no son obligatorias y tampoco son vinculatorias. Bueno, hace uno, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos… Pero la Declaración por sí misma, ¿no es vinculante? La Declaración por sí misma entra en lo que se conoce como Just Cogence. Es un derecho reiterado, aceptado, incuestionado, aplicado por los Estados de manera reiterada. Y eso le da un carácter de fuerza a la ley, aunque es una declaración. Cuando uno ve cuáles son las fuentes del derecho internacional, que están en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que nos habla de las fuentes del derecho internacional, es decir, es el lugar al que vamos a abrevar para construir el derecho internacional. Están los tratados internacionales, está la doctrina de los publicistas, están los principios del derecho internacional y están justamente todas estas normas de Just Cogence. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene esta fuerza. No es lo mismo que la Declaración de Río sobre el medio ambiente de desarrollo, o que la Declaración de Estocolmo sobre el medio humano, esas todavía no tienen ese carácter, ¿no? Ahora, artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Pero no nos vayamos por la tangente. ¿Cuál era la diferencia entre convenio, pacto, tratado, convención, acuerdo? Porque si yo me encuentro un instrumento que se llama pacto, y yo vuelto a ver acá y dice los tratados, digo, ¿esto qué rayos? ¿Es pacto, es tratado, es acuerdo? Es que a mí en mi clase del seminario me dijeron que era bien culante, pero pues yo tengo que afundar y motivar, y ¿cómo rayos? Les digo que la maestra que nos explicó, lo dijo contendentemente y me convenció. El artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, nos dice que un tratado internacional es un instrumento que reúne ciertos requisitos, y luego es aceptado en el orden jurídico nacional independientemente de su denominación. Entonces lo que tenemos que revisar es si ese instrumento reunió los requisitos de firma, ratificación, para poder considerarlo un instrumento de carácter vinculante. Entonces, pues ya me voy, pero no sé si ustedes tengan dudas, porque yo ya les pregunté y ya les estuve molestando mucho, porque sé que son muchas horas, y que es pesado, y que están encerrados, pero bueno, acá les voy a dejar la presentación, solamente quiero decirles un par de cosas respecto de la consulta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el estado de la consulta no depende de la demostración de una afectación, sino de la susceptibilidad, entonces de la posibilidad de que se lleve a cabo esta afectación, en estos supuestos se debe llevar a cabo la consulta. Y otra cosita que quiero decirles, pues también es que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que entiendo también van a ver con más detalle, pues hay mucho reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, solamente quiero mostrarles que en materia de México, en materia legislativa, tenemos muchas omisiones, por ejemplo en los casos de la Corte Independencia, de la que ya aquí ya saben la consulta no fue ni libre, ni previa, ni informada, entonces nosotros estamos tratando de legitimar todos estos procesos de desposesión, de legitimar todos estos procesos de excursión, y lo único que estamos haciendo es criminalizando la protesta, pero creo que es porque decimos, es que los pueblos indígenas son complicados, son difíciles, son conflictivos, y no entendemos que están ellos mismos luchando por todo aquello que nos da a nosotros y a todos el soporte de las condiciones de vida. También otra cosa que quisiera dejarles claras es que se exige el consentimiento, se exige el consentimiento con fundamento internacional, ahí se los puse, cuando el proyecto implique desplazamientos forzosos, cuando implica un almacenamiento de residuos peligrosos, un confinamiento de residuos peligrosos, y cuando los planes de inversión sean de tal magnitud que implican un impacto dentro del territorio de los pueblos y comunidades indígenas. Y nada más para que vean de qué tamaño y de qué calado es nuestra reforma en materia de hidrocarburos, que la ley de hidrocarburos nos dice en el artículo 41 que en las áreas naturales protegidas no se van a otorgar ni asignaciones ni contratos para explorar y extraer hidrocarburos, lo cual implicaría un primer suspiro. Pero cuando uno lee el segundo párrafo, le dan ganas de ir a ver a quién escribió esto, porque dice que la incorporación de las áreas de zonas de salvaguarda y su desincorporación va a ser hecha por decreto de silencio. Eso es una ley. Está acuerdo. Y por último, nada más, no sé si van a ver el tema de uso y ocupación. Bueno, rápidamente, en lo que acaban mis dos minutos. En materia de uso y ocupación superficial de tierras y negociación de la contraprestación, digamos, reparto equitativo de beneficios, lo seguimos viendo como una boya, la ley de hidrocarburos plantea un procedimiento a través del cual hay dos vías para negociar el uso y la ocupación de la tierra. Una es vía jurisdiccional, es decir, vía tribunales, y otra es vía administrativa, vía la CEDAT. Entonces, ¿quién creen que ustedes que elige la vía? El elegido, la comunidad indígena o el petrolero. Así, con definición, ¿quién cree? El petrolero. O sea, que los derechos humanos pasan a pasear. ¿Cuál camino creen que va a elegir el petrolero? Pues depende, ¿no? Depende de qué hay en cada ruta. La vía jurisdiccional implica ir con el tribunal agrario. En la vía jurisdiccional la ley le dice al juez cómo tiene que resolver. Y le dice que tiene que otorgar una servidumbre legal de hidrocarburos. Y entonces uno dice, ¿qué le supone que el juez era esa persona que tenía que valorar, ponderar, hacer justicia? ¿Cómo que en la ley le dices al juez qué es lo que tiene que hacer? Entonces, ¿para qué es lo que importa? ¿No? Digo yo. Y lo mismo dijo la judicatura. Entonces, aunque al juez le dice lo que tiene que hacer la ley, el juez está otorgando los amparos. ¿Qué pasa con el asesor del petrolero? Le dice, no te vayas vía judicial porque les están dando el amparo. Vete vía administrativa, que esta la controlamos nosotros. Y te vayas por esta ruta. O te vayas por esta ruta, de todas maneras el resultado es igual. Servidumbre legal de hidrocarburos. Una vía administrativa, otra vía judicial. Preferencia sobre cualquiera otra actividad que se pueda hacer en el régimen. Y ya nada más se los dejo para sus noches de insomnio, ¿no? ¿Qué no el artículo 2 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la cese preferente al futuro natural? ¿Y entonces qué pasa? Preferencia contra preferencia. ¿Quién está más fuerte? Bueno, pues ahí se los dejo de tarea. Les dejé aquí unos casos que están en este documento de la CEBO para que vean cómo la CEBO visualiza el conflicto, qué hace respecto al conflicto y la verdad es que da es un poco espeluznante, ¿no? Pero a quien le guste seguir los casos o para construir o mapear está bastante bien. Les puse como test para no aburrirse. Y bueno, pues ya les dejo ahí algunas reflexiones. Y solo quiero decirles que por lo menos para los que somos abogados y para los que usan el derecho como herramienta para la defensa, porque también el derecho se puede usar para el desmantelamiento, según como agraremos el cuchillo, pues solamente mediante un ejercicio hermenéutico, armónico de la normatividad aplicable y para eso tenemos que conocer la ley, tenemos que conocer sus fallas, tenemos que conocer sus contradicciones, sus errores, sus lagunas, sus antinomias, ¿no? Solamente haciendo este ejercicio podríamos realmente garantizar a los pueblos el desarrollo nacional influyente, solidario y equitativo. Muchas gracias.